Se me adora ya la paciencia por mí esperando Se me adora ya la paciencia por mí esperando Que a veces yo te denancia el rato de energía Y que el video permanece pero llega la noche Y cuando venga la aurora de la noche Se funde de dudas todas tu alma y la miran Que a veces yo te denancia el rato de energía Y que el video permanece en la noche Y cuando venga la aurora de la noche Se funda de dudas todas tu alma y la miran Que a veces yo te denancia el rato de energía Y que el video permanece en la noche Y cuando venga la aurora de la noche Se funda de dudas todas tu alma y la miran Que a veces yo te denancia el rato de energía Y que el video permanece en la noche Y que el video permanece en la noche Y cuando venga la aurora de la noche Se funda de dudas todas tu alma y la miran Se funda de dudas todas tu alma y la miran Y que el video permanece en la noche Que el video permanece en la noche Y me pide en el vacío, viviendo por ti, amor mío, se llama mi corazón. Y un día ando contigo, queriendo, pensé que ya me escribí, y verás, lo lindo es el amor, cuando se quiere ver la gente, y verás, lo lindo es el amor, cuando se quiere ver la gente, y verás, lo lindo es el amor, cuando se quiere ver la gente, y verás, lo lindo es el amor, cuando se quiere ver la gente, y verás, lo lindo es el amor, cuando se quiere ver la gente, y verás, lo lindo es el amor, cuando se quiere ver la gente, volando de mi alma, mi pasión, soñando contigo, querido, el recobrado escribí yo, ya se muerdo, volver a sentirme a él, se cruce tu alma y la mía, en un abrazo, contigo de amor. La Biblia, 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 la Bibl